Y seguimos con esta gran canción De esas que dan sed, compadre y duelen Se llama Volver, Volver Se vale llorar Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo siempre iré Yo siempre iré Quiero volver, volver, volver Palombo Palombo Tú tenías Tú tenías Mucha razón Le hago caso Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Y me muero por volver 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 A tus brazos otra vez Llegaría Llegaría hasta donde estés Llegaría hasta donde estés Yo siempre iré Yo siempre iré Quiero volver, volver, volver 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 Volver